¿Con qué frase se podría definir el tiempo de Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo? Con esta. El BCE está preparado para hacer todo lo que sea necesario para preservar el euro y créanme, será suficiente. Todo lo que sea necesario, una inesperada garantía por parte de Draghi en la Conferencia de Londres del verano de 2012, meses después de convertirse en presidente del Banco Central Europeo. Y es por lo que será recordado, en plena crisis de la deuda soberana en la eurozona, apartó el temor al colapso y cambió el rumbo de la institución. Semanas después de su discurso, el BCE anunciaba el programa de compra de bonos, echando mano al arsenal de su política regulatoria. Aunque no todo el mundo ha estado de acuerdo con sus métodos, los críticos le reprochaban que sus políticas fueron mucho más lejos que lo que su cargo le permitía. Pero años después, no se puede negar que el compromiso de Draghi de todo lo que sea necesario constituyó un punto de inflexión en la crisis de la zona euro. Super Mario, como se le conoce en Italia, mantuvo su promesa. Hombre de pocas palabras, todos los meses antes del anuncio de las decisiones del banco, adivinar el color de la corbata que llevaría provocaba un gran revuelo en Twitter. Con el hashtag Draghi, die guesses, periodistas y analistas interpretaban el color de la corbata como un indicador económico. Es de suponer que él conocía este juego. En el mismo legendario discurso de 2012, Draghi dijo, el euro es como un abejorro, es un misterio de la naturaleza porque no debería volar, pero lo hace. Desde el 1 de noviembre será Christine Lagarde quien deberá aplicarse a fondo para que sus promesas no se queden en el aire. Gracias por ver el video.